Medellín, esta mi casa, Medellín se engalana para la Feria de las Flores, al menos seis grafitis serán pintados por artistas urbanos locales que plasmarán la esencia de la feria en los murales de la ciudad. Medellín, esta mi casa, Medellín, tierra de flores. Vamos a tener en la avenida La 33, en el centro, en Las Palmas, vamos a tener ahí grafitis y sobre todo arte gráfico urbano, donde vamos a tener temas de feria, vamos a mirar arcilleteros, aves de la ciudad, flores, será una gran exposición que tendremos este año para feria. Asimismo, al menos 25 esculturas emblemáticas de la capital antioqueña serán vestidas de feria por los silleteros de Santa Elena. Donde vamos a tener a los silleteros vistiendo de feria y de flores a las esculturas principales de la ciudad, lo que nos va a dar en esta Feria de las Flores una ciudad llena de arte y de flores, porque el arte también hace parte de la Feria de las Flores. Los artistas urbanos que pintarán los grafitis fueron elegidos a través de la convocatoria pública de estímulos realizada por la Alcaldía de Medellín.